Se concentraron a la salida del emblemático boulevard Monseñor Romero. Cientos de vehículos listos para partir rumbo al occidente, en apoyo a la fórmula presidencial del FMLN. A su paso, el sonar de los claxon y los gritos de apoyo por toda la carretera que conduce hacia Sonsonate no faltaron. Al paso de la caravana, niños, jóvenes y adultos aprovechaban para saludar y estrechar la mano de Oscar y Salvador. La ruta de las flores se tornó en todo un pasillo rojo. Cientos y cientos de habitantes de Huayúa, Nahuizal, Coapaneca, Taco y Aguachapán salieron con sus banderas en manos y a gritar con toda seguridad su victoria este próximo 9 de marzo. Santa Ana era el destino final de esta caravana, pero antes hubo que pasar por otros municipios de la zona occidental. A su paso, los medios daban cobertura al gran evento, que dicho sea de paso, este fin de semana próximo llegará hasta la zona norte y finalizará el cierre de campaña con una masiva concentración en el redondelmaferrer el domingo 2 de marzo.